Vale, vamos a ver esta Satoru Goyo, el dios humano De Belze Lo subió hace 18 horas Vamos a ver qué dice Belze sobre Goyo Vamos a ver ¿Eres fuerte porque eres Satoru Goyo O eres Satoru Goyo O eres O sea, ¿cómo es? ¿Eres Satoru Goyo porque eres el más fuerte O eres el más fuerte Porque eres Satoru Goyo Básicamente Naciste fuerte y eso es lo que te hizo Satoru Goyo O O al ser Satoru Goyo Es que te volviste El más fuerte Es como Es como Bueno, los ejobales Es como Es como lo de El monstruo nace o se hace Yo digo que el monstruo nace Pero nace enjaulado Algunos nacen con el monstruo Ya desencadenado Que son los psicópatas y todo esto Y otros simplemente Solo necesitan un mal día Para dejar a ese monstruo salir Y ya está Hola, dragón Aquellos que tienen poder Tienen el deber de proteger a los que no lo tienen No Bueno, sí Bueno, es que Es que después entra en debates El papá de Otis De la granja Que dice Los más fuertes Se cuidan a sí mismo Digo Los fuertes Se cuidan a sí mismo Pero los más fuertes Cuidan a los demás Y aquel con más poder de todos Tiene el deber de inspirar A quienes están por debajo de él Satoru Goyo Se podría considerar Como uno de los personajes Más trágicos de todo Yuchu Kaisen ¿Qué onda? Hola, Juan Sino el que más Aquel que fue bendecido Con el poder más grande de todos Y a su vez Con la maldición Más grande de todas Antes de él Los hechiceros se iban por libre Haciendo lo que querían Protegiendo a otros O simplemente haciendo actos egoístas Que los beneficiaban Pero todo esto Cambió únicamente Con su nacimiento Tras decenas de años Finalmente había nacido un niño Con la combinación de poderes Más increíble de todas El infinito Y los seis ojos Un poder maldito inimaginable La capacidad de nunca gastarlo Y una percepción De la energía maldita Mejor que la de cualquier otro Si la balanza Entre el poder de las maldiciones Y los hechiceros Estaba bastante nivelada Con solo el nacimiento de Satoru Dicha balanza Lo peor Lo peor de todo Que por lo que tengo entendido Eh El desnivel también Hubo un nivel de poder Eh De podría reaccionar A un tema de ¿Qué? Eh Yo creo que no Ahorita estoy muy tocado Con las reacciones musicales Te lo juro Por eso Estoy muy tocado Con las reacciones musicales O sea Ya es como que Llegué a mi límite Y quiero un poquito De descanso ya De música ¿Eh? Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Según por lo que vi No sé si esto sea Cano oficial Lo que Gege Lo haya dicho Pero Según por lo que vi Eh En la época De Sukuna Eh Cuando Sukuna Estaba vivo Eh Había sucedido también Un desbalance de poder O sea Que a causa de Sukuna Ser la maldición Más fuerte Comenzaron a nacer O fue la época A donde habían Maldiciones más peligrosas De las que había En la actualidad Cuando Sukuna murió Las maldiciones Comenzaron a bajar Su 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 Rango de peligro Y a la misma vez Los hechiceros Comenzaron a A nivel Diario Eso Nació Toru Goyo Rompió el desbalance También Y las maldiciones Como que de poco a poco Tuvieron que volverse Más fuerte Y a la misma vez Tuvieron que haber Hechiceros Que Que igualaran Casi al mismo nivel De esas maldiciones Pero es eso Es curioso Como cuando En los dos casos Nació el hechicero Más fuerte Goyo El balance Se rompió Y cuando Sukuna Estaba vivo También el balance Se rompió O sea Es como una maldición Nacer Ser el más fuerte Ya seas maldición O un hechicero Una maldición Las maldiciones Que originalmente Eran bastante fáciles De tratar Ahora eran monstruos Inconmensurables De un poder Que esperabas Que no estaban Acostumbrados Aquella libertad De la que gozaban Los hechiceros De antaño Había terminado Y todo esto Tan solo Por el nacimiento De Goyo En un intento Desesperado Por liberarse De esta maldición Conocida como Satoru Goyo Intentaron Emboscarlo Para acabar Con él Pero una sola Mirada bastó Para que se dieran Cuenta Del enorme poder Que manejaba Ese niño Y que probablemente No era buena idea Siquiera Intentarlo Un niño Con tanto poder Que con su mera existencia Había desequilibrado El mundo De la hechicería Por completo Ese niño Crecería entre cuidados Inmensos Y una sobreprotección Absurda Después de todo Era el elegido Creciendo con un carácter Bastante narcisista Y despreocupado Por el bien común Después de todo Él era una especie De dios Sobre la tierra No porque lo hubiera demostrado Sino porque Esa frase Se la repitieron Incontables veces Desde que nació Simplemente fue Educado así Para creerse Me estás diciendo Que una persona Puede volverse Como Satoru Goyo Despreocupada Básicamente casi nulo De empatía Dependiendo O puede terminar Como su cuna Valiéndole verga A la vida de los demás Solo porque Los trataron así Los trataron así Bueno Para menos Su cuna Según él dijo Que era un bebé No deseado O sea Podría decirte Que es como Itadori O los hermanos de Itadori O sea Un Un ¿Cómo era? Un fento no nacido Algo así ¿No? No me acuerdo Cual era el nombre Pero es así Un dios Pero esa carga De ser el más fuerte Y esa sobreprotección Que lo acompañó Toda su niña Lo hicieron ser Alguien bastante Solitario Alguien que terminó Creciendo Con una perspectiva Bastante retorcida Bueno sí Si eres pequeño Y te andan comiendo Los huevos Porque eres el más fuerte Cualquiera ¿No? La vida de la humanidad Ellos son mortales Y yo soy un dios Entre ellos Como digo Eso es algo Bastante retorcido Pero no se le puede Culpar por ello Después de todo Si desde el momento En el que naciste Te han dicho Que eres perfecto E invencible Terminarás creciendo Con esas palabras Como una verdad absoluta Incluso aunque No lo sean del todo Una infancia llena De halagos Que volvieron a un niño Un ser lleno de ego Pero que tendría Un cierto freno Cuando conoció A cierta persona Su gurugueto Su compañero de clase Si y aquí Y aquí quiero hacer Un comparalismo O sea Con Warhammer Cuarenta mil O sea Según por lo que Según por lo que Seguir Guilliman O sea Los hijos del emperador Se podrían decir Semidioses O sea Estadísticas Como que si fueran Hércules Y todo esto Son semidioses Pero A Guilliman Lo crió Una mujer Que esa mujer Siempre le decía así Che Eres fuerte Eres muy listo Eres casi Indestructible Y casi nada Te puede matar Básicamente Eres como un dios Pero quiero que recuerdes esto Vos No eres Un dios Vos sigues Siendo Un humano Y como un humano Sigues siendo Imperfecto Porque sigues Cometiendo errores Sigues sintiendo Cosas Sentimientos de humano Como la ira La alegría Y todo eso O sea No eres perfecto No eres un dios Eres un humano Que también También tiene sus imperfecciones Y comete fallas Ahí está Si le hubieran dicho eso A Satoru Goyo Desde pequeño Hubiera Hubiera habido Alguien como Como la mamá de Guilliman Que le dijera eso A Satoru Goyo Desde pequeño Quien sabe Satoru hubiera sido diferente ¿No? Porque al final Eso le sirvió a Guilliman Para Para tener Tener la cabeza Bien puesta Sobre sus hombros De no creerse Un dios Que no se puede equivocar Ni nada por el estilo Cosas tan simples Como tener conversaciones Banales Hacer bromas O incluso tener Debates sobre sus ideales Y formas de ver el mundo Fueron cosas que pudo experimentar Gracias a su experiencia En la escuela de hechicería Y sobre todo Gracias a su mejor amigo Ahora en la dichosa escuela Y siendo un adolescente El joven Goyo Aún conservaba parte De ese narcisismo Sin embargo Ahora tenía la capacidad De hacer más cosas Pues si bien Seguía siendo considerado Como una de Las mayores promesas En la hechicería Si no la que más Ahora tenía a su alrededor Personas que lo consideraban Un amigo Y no un trofeo O un arma Pero todos los seres humanos Debemos experimentar errores Para aprender de los mismos Y Goyo no es la excepción Aprendería de la forma más dura Y horrible Posible La aparición de Toji Fushiguro Sería un antes y un después En la vida del joven De cabello blanco El mismo joven Que toda la vida Toji Fushiguro Fue adoctrinado Con la idea De ser el más fuerte El hombre que todo lo podía El hombre que era imparable Y que lo que quisiera Lo tendría Y que hasta ahora Solo se había enfrentado A seres más débiles que él Finalmente Enfrentaría A un verdadero reto La pelea contra Toji Fue dura No solo por el hecho De que él es bastante fuerte Sino que esta es La primera vez En la que Goyo Debía pelear en serio Y esa falta de experiencia Provocó su inminente derrota Aunque realmente Goyo Sea muchísimo más poderoso Que Toji Derrota Que desembocó En una cantidad de sucesos Tanto a corto Como a largo plazo Y fue en ese momento En el que Goyo Y todo por Kenyaku Porque Kenyaku Estaba todo manipulando Desde la sombra Fue el que Realmente puso La recompensa Por esa niña Básicamente Kenyaku Estaba manipulando Todo Vesta la verga Aunque me pregunto ¿Qué cuerpo Habrá utilizado En ese momento Para poner la recompensa? ¿El cuerpo De la mamá Dita Dori? O Otro cuerpo Comprendió la importancia Del poder que poseía Volviendo de la muerte Como si fuera un ser Divino Enfrenta al hombre Que lo asesinó Habiendo alcanzado Un estado de iluminación Donde finalmente Comprendió su lugar Comprendió todas las palabras Que le dijeron Cuando era niño Y ahora había alcanzado Ese estatus Que tantas veces Le atribuyeron En su vida En el cielo Y en la tierra Yo soy el único Que merece veneración Sin embargo Esta pelea No es más que un golpe En la cara para Goyo Pues su ego impidió Que él estuviera mejor preparado Para la primera pelea Y tuvo que literalmente Morir y resucitar Para comprender La importancia De su poder En el arco Del inventario oculto El Higeto Tuvieron que proteger A Riku Amanai Fallando miserablemente Aquel dios sobre la tierra Confió más en su estatus Que en su propio poder Y en base al error Que cometió Al no estar preparado Decidió hacer honor A su título Y comenzó su entrenamiento Para ahora sí Convertirse en el hechicero Más fuerte de todos Pero ese ego Que él intentaba Pero no solo fue Goyo O sea No solo fue El ego de Goyo Fue 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 También El ego O el error De confiarle Todo a Goyo Y a su gurugueto ¿A qué me refiero? Lo que hizo el director Yo sé que no hay Muchos hechiceros Y menos Muchos estudiantes De hechicería Pero Solo confiar En dos Personas Que aunque sean Las más fuertes Hay un chingo De variables Y más aún Son seres humanos Por amor a Dios Director O profesor Son seres humanos Los seres humanos Cometemos errores Literal O sea Aunque Goyo Sea el más fuerte O su gurugueto También sea el más fuerte En ese momento Son errores Si hay posibilidades De que Suceda una variable Que haga que Los dos terminen Perdiendo O que O que Maten a la chica Enfrente de ellos Como lo que pasó Con su gurugueto Que murió Amanai Murió Enfrente De él Es eso Hay muchas variables El que estaba a eliminar De sí mismo Volvería a atacarlo Pues aun cuando se esforzó Lo más que pudo Para ser el más fuerte Dicho ego Solo le permitió Verse a sí mismo Ignorando el camino Que su amigo Estaba a punto de tomar Y para cuando finalmente Pudo ver lo que estaba ocurriendo Ya era demasiado tarde El famoso Satoru Goyo Temido en todo el mundo De la hechicería No fue capaz De hacer algo tan simple Como derrotar A un humano Sin energía maldita Ni de estar presente Cuando su amigo Más lo necesitaba Aquel hombre que literalmente Fue bendecido Con unos ojos Que le permitían ver Toda la energía maldita No le permitía ver nada Por su propio ego Y no pudo ver la realidad Hasta que ya fue Demasiado tarde Y fue ese mismo ego El que le impidió acabar Con su mejor amigo Cuando tuvo la oportunidad Mientras su amigo Se alejaba entre la multitud Dispuesto a acabar Con cuantos humanos Fuera posible Él extendió su mano Dispuesto a acabar con él Pero no pudo hacerlo Aun y sabiendo Lo que había hecho Y lo que iba a hacer Decidió dejarlo con vida Pues ese fue el momento En el que aquel Dios sobre la tierra Dio a relucir todo su ego Y decidió sacrificar Incontables vidas Que su amigo Estaba por destruir Después de todo Él era Su mejor amigo El hechicero más fuerte De todos De todas las batallas Que libró Perdió justamente Las más importantes De su vida Todas y cada una Sin embargo Todos esos errores Pudieron convertirse En aprendizaje En lugar de quedarse De brazos cruzados Viendo como no pudo Cumplir su deber De ser el más fuerte Decidió convertirse En lo que su mejor amigo Una vez le dijo Que debía ser Una inspiración Y una meta Alcanzar para los más jóvenes Los años pasaron Y ahora se había convertido En un profesor De la escuela de hechicería Teniendo que lidiar ahora Con el hecho De ser esa figura De inspiración Que siempre debió ser Posteriormente Con la llegada De Yuta Okotsu Goyo encontró A un joven Que podría llegar A estar a su nivel Pero también encontró A un joven perturbado Que no quería formar Parte de este mundo Y fue en ese momento En el que logramos ver Esa faceta madura De Goyo Pues en lugar de mirarlo Con desprecio O simplemente ignorarlo Para preocuparse por sí mismo Goyo permanece a su lado Y le da todas las facilidades Para convivir con personas Que puedan entender su dolor Quizás Goyo nunca puede Enmendar su Ni tanto Ni tanto Goyo lo ayudó Simplemente por beneficio propio Porque Es como Es como la persona Ah Goyo Salvo a Megumi Cuido de él Ah que bueno Y es como A ver Goyo no lo hizo por Eh Goyo no lo hizo por 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 lo de Toye O por respeto a Toye No 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 Goyo lo hizo Por su propio sentimiento Egoísta De reclutar Estudiantes Que llegaran A compartir La misma Los mismos ideales Que él De querer cambiar El estatus quo De la hechicería Y a la misma vez Encontrar a personas Que llegaran A compararse Por a menos Eh Igual de fuerza Que él Para no ser él El único Que tenga que cargar Con todo el peso Del mundo Del mundo De la hechicería Literal Él buscaba eso Y por eso Que él tenía Mucha fe En En Yuta Porque Teóricamente Es el segundo Más fuerte Entre los hechiceros Su pasado Teóricamente El poder Y la experiencia Para guiar a otros Y darles el apoyo Que nunca pudo darle A su mejor amigo En el mismo periodo En el que instruyó a Yuta Goyo tuvo la oportunidad De una última charla Con su viejo amigo Aquel hechicero Que buscaba liberar Al mundo De esa sucia humanidad Ahora se encontraba Retorciéndose en el suelo Frente a él Aunque es curioso Como Geto planeaba La situación Ocurrida anteriormente Pues fue el mismo Yuta Quien lo dejó En ese estado Pero este solo pudo liberar Su máximo poder Al ver a sus amigos Ser masacrados Y es el mismo Geto Hola Demon Quien le recrimina Quien le recrimina a Goyo El hecho de que fue Él quien envió A los amigos de Yuta Específicamente Para ser derrotados Y liberar su máximo potencial Todo esto Mientras los secuaces De Geto Escaparon sanos y salvos Pues él nunca permitirá Que sus compañeros Resultaran lastimados Por su culpa Terminando por decirle Que él siempre A pesar de todo Será mejor persona Pero también le dice Que a pesar de todo Jamás le guardó rencor A nadie de la escuela De hechicería Ni siquiera A él Viendo esas últimas palabras Antes de que su mejor amigo Acabara con su vida Esta es una nueva derrota Para el ser más poderoso De todos Pues en el pasado Lo dejó vivir Con la esperanza De que volvería a su lado Y ahora que había vuelto A estar frente a él Se dio cuenta De lo que había provocado Tras dejarlo vivir Así que no cometería El mismo error Dos veces Un año después Llegarían sus nuevos Bueno 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 No destruir su cuerpo Bueno Ya ves lo que pasó ¿No? Bueno A ver También te digo Goyo era incapaz De pensar que Que alguien iba a robar El cuerpo de Geto Y manipularlo Vamos a ser honestos Goyo tampoco era Pero Al no seguir los procedimientos De destruir el cuerpo Mira lo que pasó Aunque también te digo ¿De dónde la vieja sacó Un hueso de Toji? O sea O sea Para que Toji regresara ¿De dónde chucha Verga La vieja sacó Una astilla de hueso De Toji Para Para hacer su ritual Alumnos Tres jóvenes Promesas increíbles Resaltando el joven Que había despertado La técnica De las diez sombras Del clan Zenin Y el otro joven Que había absorbido Los dedos de su cuna Su sueño cada vez Era más cercano A la realidad Tras varios años De ser prácticamente El único hechicero De grado especial En unos pocos años Aparecieron nuevas promesas Que no hacían otra cosa Más que hacerlos Hakari Yuta Megumin Y Itadori Sin embargo Él jamás pudo reparar El daño más grande De su vida No importaba Cuántos alumnos prometedores Llegaran ante él Ninguno de ellos Pudo llenar Ese vacío Que su mejor amigo Le había dejado El mayor dolor De Satoru Goyo Fue no haber estado listo Cuando debía estarlo Tanto en su batalla Contra Toji Lo peor de todo Es que sí Lo peor de todo Es que sí Un hechicero lo hizo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un hechicero lo hizo? Sí, pero es que Un hechicero Más especial Lo hizo Y ya está Sí, pero es que ¿Cómo que? Un hechicero lo hizo Sí, pero Un hechicero lo hizo Che, pero Keto le faltaba Un brazo Cuando Goyo lo mató Entonces ¿Cómo es que Kenyaku Un hechicero lo hizo? Un hechicero lo hizo 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 Pues aún y con todo el poder Y experiencia que acumuló A lo largo de los años Nunca se preparó Para enfrentar A su propio pasado Pero eso es una de las cosas Que hacen que A pesar de su descumbrar el poder Él Siga Siendo Humano Sí, humano Mejor dicho Otra vez Otra vez Goyo El orgullo Y el orgullo Que tenía Y la confianza Fue lo que le jugó En contra Contra su cuna Porque Al pensar que había Derrotado a su cuna Con el púrpura Goyo bajó las defensas Bajó la guardia Y fue lo que hizo Que su cuna Lo pudiera cortar La mitad Es por eso digo O sea Al final cometió Mira tú Otra vez Un error Humano ¿Por qué? Porque es Un humano Se quedó paralizado Por completo Al verlo Ahí En frente suyo Esa humanidad En su interior Que le permitió Generar recuerdos Que atesorar Que le permitió Formar vínculos Con personas ajenas A él Que le permitió Ser un maestro Que se preocupa Por sus alumnos Esa humanidad Es la debilidad Más grande De Satoru Goyo Porque él Desde que nació E incluso cuando murió Y resucitó Siempre fue tratado Como un dios Que merecía ser venerado Como un arma Llegando al punto De autoconvencerse De que así era De que había nacido Para eso Y de que él Era eso Un dios Un poder Solo eso Pero un dios Con esas capacidades Hubiera sido un ser Sin sentimientos Que simplemente hubiera Hecho las cosas Sin guiarse por emociones Ni nada parecido Goyo sin embargo Aún con todo ese poder Jamás dejó su humanidad De lado Aún cuando esta Le hizo cometer errores Como no haber entrenado Su poder desde antes O no haber cremado El cuerpo de Ghetto Por respeto al mismo Sentimientos como la empatía El amor No contar en nadie más Y tratar de solucionar Todo Él solo También le jugó en contra No tener un plan Para derrotar a su cuna En cambio su cuna Tuvo un plan Que seguir Para poder Derrotar al infinito Y todo eso También O sea Fíjate vos O sea El problema Es la confianza Y el orgullo Que tiene Goyo Hacia su propio poder Que hace pensar Que él puede con todo Y es como No hermano O sea Puedes tener poder Pero él es un humano Sigue siendo un humano Un humano No puede solucionar Todos los problemas Por él Uno Todos los problemas Uno mismo Sino que a veces Va a necesitar ayuda Y fue a causa de eso Que fue terminado Sellado Confinado Casi lo matan Literal O sea Cometió errores Un humano ¿Por qué es un humano? El dolor Son cosas que un dios O alguien con su fama Y estatus No se puede permitir Y es por eso Por lo que para mi Goyo Un humano tiene límites Exacto Tiene límites Por ejemplo Toji La primera vez Que derrotó A Goyo Fue porque Tenía un plan Se había preparado Para matarlo La segunda vez Cometí un error humano Que fue el error De querer demostrar Que era mejor Querer demostrar Que siendo un humano Sin 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 energía maldita Podía vencer Al más fuerte O sea Su orgullo Le jugó en contra Y fue lo que lo terminó matando Y Toji mismo lo dice Me quedé Por mi estúpido orgullo Fue un humano Que intentaron Convertir en un dios Mientras que su cuna Fue venerado como un dios E incluso logró Trascender a algo similar Eliminando toda humanidad Goyo aceptó Su título de dios Sin dejar de lado A las personas Que estaban con él Pues tener todo ese poder Y aún así darte el lujo De poder disfrutar De las cosas simples De la vida De permitirte tener emociones A tal punto De que influyan en tu actuar De reconocer tus errores Y usarlos Para que los que vengan Después de ti No los cometan Todo eso Es lo que le da A Goyo Su verdadero título Mientras su cuna Y Kenyaku Dejaron su humanidad atrás Para ser algo mejor Goyo decidió que Aún teniendo el poder Para ser un dios Seguiría siendo Un humano Es por eso que Él es Realmente El más fuerte La galera youtuber Lo decíamos Señor ¿Qué es el más fuerte? ¿Qué es el ser más fuerte? La fuerza es de solución A todo A punta de golpe Según Jujiro Jamás Porque el huevón Literalmente es el más fuerte Y hace todo lo que quiera Tanto como violarse A una mujer Como violarse A un leñador Así que depende Depende Porque el huevón Muchas gracias